Cuando responden al que yo ponía, donde domina una esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por ella Ya no responden al teléfono, prende un hilo y la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por ella Porque de pronto ya no me querían, porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin ella Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en su labio Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de llano Se fue y la vida con ella se fue, se fue y desde entonces yo solo tengo ladrinas Encadenado a noches de locura, hasta la cárcel yo iría con ella Toda una vida no va a estar sin ella El mil verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedacios esos sueños que construimos ayer Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de llano Se fue y la vida con ella se fue, se fue y la razón no la sé Si es que Dios puede acordarse de mí, aunque sé que de ella yo el cielo tiene sol, no lo es legal Le rogaré, le buscaré, lo juro, la encontraré, aunque tuviera que buscarla en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda sin ella, siendo que se convertirá en el fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por ella, y en el vacío inmenso de mi noche yo le siento Yo le amaré como le pude amar por vez primera Que un beso suyo era una vida entera, sintiendo como me pierdo por ella Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue y me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de llano Se fue y la vida con ella se fue, se fue y la razón no la sé Y esto va para Moisés Revilla, en Los Ángeles, California Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio, se fue su sonrisa de fábula Yo solo un amor, la chica está en la altura Yo me enamoré de Nueva York, una linda chiquilla sensacional Ella me dio su amor, se rompió el corazón, pero luego se fue y de mi se alejó Solo me dejó su adiós Bye bye, ya no quiero su amor Bye bye, lloraré por su amor Bye bye, llorándome dejo Bye bye, aquí en Nueva York Bye bye, ya no quiero su amor Bye bye, lloraré por su amor Bye bye, olvidaré solo Bye bye, aquí en Nueva York Bye bye, lloraré por su amor Yo me enamoré de Nueva York, una linda chiquilla sensacional Ella me dio su amor, se rompió el corazón, pero luego se fue y de mi se alejó Solo me dejó su adiós Bye bye, ya no quiero su amor Bye bye, lloraré por su amor Bye bye, llorándome dejo Bye bye, aquí en Nueva York Bye bye, ya no quiero su amor Bye bye, lloraré por su amor Bye bye, olvidaré solo Bye bye, aquí en Nueva York Bye bye, ya no quiero su amor Bye bye, lloraré por su amor Bye bye, llorándome dejo Bye bye, aquí en Nueva York Bye bye, ya no quiero su amor Bye bye, lloraré por su amor Bye bye, olvidaré por su amor Bye bye, aquí en Nueva York No quiero llanto, alto a la valencia, te lo dicen Bye bye, lloraré por su amor Bye bye, lloraré por su amor El más perrón Y en sus alas escribiré, paz por el mundo Palomitas, palomitas de papel Palomitas de papel, palomitas de papel Y por el viento volarán, y en su canto entonarán No más guerrón, no más guerras No más guerras, no más llantos No hay los shima y nagasaki, palomitas de papel Vuelen Vuelen por el mundo Palomitas, palomitas de papel Palomitas de papel Palomitas de papel Y el grupo que conquista Cometas azules ¡Ja! 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 Voy a hacer, palomitas de papel Y en sus alas escribiré, paz por el mundo Palomitas, palomitas de papel Palomitas de papel Palomitas de papel Y por el viento volarán, y en su canto entonarán No más guerras, no más llantos No hay los shima y nagasaki Palomitas de papel Vuelen por el mundo Palomitas, palomitas de papel 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 El precio que me das por seguir a tu lado Devolviéndote mal por amor Eres demasiado Y ya no puedo hacer más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Y no quiero mirar Heridas Abierta y sin piedad Cada vez que me pides Otra oportunidad Y producciones solteo Reco 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 Lo nuestro es así Hagamos lo que hagamos Yo me siento culpable Y tú Desesperado Y ya no puedo hacer Más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor No quieres entenderlo mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Cada vez que me miras Y no quiero mirar Heridas Abierta y sin piedad Cada vez que me pides Otra oportunidad Heridas 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 Nada más Cuando digo mentiras ¿Por qué no sufras más? Heridas Abierta y sin piedad Cada vez que me pides Otra oportunidad Y tú no me dejaste Heridas Ingrado ¡Sabor, sabor! Mi orquesta ¡Cumbia! Basta tu voz para saber que te quiero En un instante arrebataste mis sueños Yo te miré y me volví prisionero De tu corazón Quiero saber si existirá algún momento Que te decidas de entregarme en un beso Esta ilusión que con el alma deseo Para amarte más Entrégame Tus noches frías Déjame ser El que siempre te abriga Dame pasión Dame tu amor Dime vida Yo quiero ser De lo mejor en tu vida Entrégame Tus cinco sentidos Mi corazón Mi corazón Te entregará sus latidos Quiero de ti Sus sueños más atrevidos No es obsesión Es un amor infinito Tú no es obsesión Como la caída de tú Tú no es obsesión Que decidas entregarme en un beso, esta ilusión que con el alma deseo, para amarte más. Entrégame, tú no te frías, déjame ser, el que siempre te abriga, dame pasión, dame tu amor sin medida. Yo quiero ser, de lo mejor en tu vida, entrégame, tus cinco sentidos, mi corazón, te entregará sus latidos, quiero de ti, los sueños más atrevidos. No es objeción, es un amor infinito, como canté tú. ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! Desde que no estás, no dejo de pensar. En los besos que nos dimos, en aquel lugar, son tristes recuerdos, como llegan a mi ser, mi vida sin tu amor, no puedo vivir más. No te olvidaré. 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 Gracias por ver el video. Desde que no estás, no dejo de pensar En los besos que nos dimos en aquel lugar Son tristes recuerdos, como llegan a mi ser Mi vida sin tu amor, no puedo vivir más Y nuevamente Contigo Grupo Maravilla De Robin Brevilla Anda dime hasta cuándo Sus padres entenderán que la amo Y ella me ama Tratan de separarnos Pero no podrán porque la amo Y ella me ama El destino unió nuestros caminos Enamorados desde el día en que nos vimos Viviendo un amor que es sumamente prohibido Por su padre todo era escondido Ahora su padre ya no sabe qué hacer Y hasta de mí la quiere esconder La lleva a países de izquierda a conocer Porque soy un hombre vago y conmigo no la quiere ver Deben de convencerse de su felicidad y no deben oponerse No es algo imposible pero puede hacerse Debes lograr que contigo converse Y no esconderse cuando quieran verse Dile que la amas y la amas a muerte Tienen que unirse, permanece fuerte En mi opinión solo Dios sabe ¿Cuál será tu suerte? Michelle, tú eres mi amor Anda dime hasta cuándo Sus padres entenderán que la amo Y ella me ama Tratan de separarnos Pero no podrán porque la amo Y ella me ama El destino unió nuestros caminos Enamorados desde el día en que nos vimos Viviendo un amor que es sumamente prohibido Por su padre todo era escondido Ahora su padre ya no sabe qué hacer Y hasta de mí la quiere esconder La lleva a países de izquierda a conocer Porque soy un hombre vago y conmigo no la quiere ver Deben de convencerse De su felicidad y no deben oponerse No es algo imposible pero puede hacerse Debes lograr que contigo converse Y no esconderse cuando quieran verse Dile que la amas y la amas a muerte Tienen que unirse, permanece fuerte En mi opinión solo Dios sabe ¿Cuál será tu suerte? Anda dime hasta cuándo Sus padres entenderán que la amo Y ella me ama Tratan de separarnos Pero no podrán porque la amo Y ella me ama Gerardo Ortiz Otra vez Otra vez Abre tu corazón Mujer Y ven a mi corazón Que dentro te construí Un castillo hecho de amor Abre tu corazón Mujer Y ven a mi corazón Que dentro te construí Un castillo hecho de amor Castillos de amor Construí para ti Dame tu corazón Dame tu corazón Ven a mi Ven a mi Bendito Un castillo hecho de amor Y a mi Ven a mi Vuelvo Un castillo hecho de amor Abre tu corazón mujer y ven a mi corazón Que dentro te construí un castillo hecho de amor Abre tu corazón mujer y ven a mi corazón Que dentro te construí un castillo hecho de amor Castillos de amor construí para ti Dame tu corazón ven a mi, ven a mi Música Flor y morjón ¿Aquí? Tú tratas de engañar con tus falsas sonrisa y con tu extraña mirada Ven a ti, que algo pasará Tus abrazas, que fue lo que pasó Tus engaños provocaron desconfianza y arreglar Música No quiero que me desmas, no quiero palabras falsas No quiero que continuar, es que tú no te amas Tú sabrás, que fue lo que pasó Tú sabrás, que fue lo que falló Música No quiero que mientas Música No quiero que mientas No quiero que mientas No quiero palabras falsas No quiero que continuar, es que tú no te amas Música Tú sabrás, que fue lo que pasó Tú sabrás, que fue lo que falló Música Tú sabrás, qué fue lo que acabaste Tu palabras, que fue lo que acabaste Ave María Música No quiero hablar, nunca más Nunca personas Música Música Roberto y su atentado internacional Música Paloma herida vuelve el nido Que se han curado tus heridas Paloma herida has partido En el cielo te habrás perdido Cuando amanezca Y el amor florezca Sanará tus alas Y a tu nido volverás Música Atentado internacional Paloma herida vuelve el nido Ya se han curado tus heridas Paloma herida has partido En el cielo te habrás perdido Cuando amanezca Y el amor florezca Sanará tus alas Y a tu nido volverás Música 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 Quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo, no, quiero perderte. Sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo, te amo. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Música No, quiero perderte. Sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo. Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Música Música Ves, el tiempo pasó, yo sigo aquí aún cantando al recuerdo y aún sin tu amor. Yo sigo sintiendo, yo sigo sintiendo, que tú eres la chica, mi chica más linda. Y ves, no nos queda nada por decir, tengo que aprender a sonreír, yo te sigo queriendo. Música Y pasan los días, se convierten en años, me pregunto a diario, por qué te has marchado. Música Que entregué mi mundo en tus brazos, entregué el corazón y estuve esperando. Música En todo este tiempo amor, te estuve esperando, que tú que algún día sintieras lo mismo, que fueras mi chica, mi chica más linda. Música Música Ves, el tiempo pasó, yo sigo aquí aún cantando al recuerdo, no sabes mi amor. Y yo sigo sintiendo, que tú eres la chica, mi chica más linda. Música Que entregué mi mundo en tus brazos, entregué el corazón y estuve esperando. Música En todo este tiempo amor, te estuve esperando, que tú que algún día sintieras lo mismo, que fueras mi chica, mi chica más linda. Música Música Te estuve esperando, que fueras mi chica, mi chica más linda. Música 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 ¿Qué pasó con aquellas promesas de amor? Música 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 Regresa, recuerda que te amo Regresa, regresa Recuerda que te amo Aquí no ha cambiado nada Puedes venir cuando quieras, todo sigue igual Te esperan el jardín, la plaza Esas tardes de café y de noche algo más Porque las cosas que han pasado Nunca jamás he de olvidar Y sé que aunque tú no quisieras También me vas a recordar Regresa por favor, ven a darme tu amor Que yo te sigo amando No me hagas más sufrir, ven y hazme feliz Aquí estoy esperando Regresa Regresa Recuerda Recuerda Que te amo Regresa Regresa Recuerda Que te amo Recuerda Recuerda Que te amo No me hagas más sufrir, ven y hazme feliz Que te amo No me hagas más sufrir, ven y hazme feliz Yo estoy esperando Y su atentado internacional Sé que tienes ganas de volver conmigo De abrazarme y de besarme Y de amarme hacia el delirio Sé que tienes ganas de caricias y cariño Yo también tengo muchas ganas De volver a estar contigo ¿Y qué tal? Si juntamos tus ganas y mis ganas Tu ternura y mi locura Tu deseo y mi pasión ¿Y qué tal? Si esta noche en el barco de una cama Nos quitamos estas ganas ¿Qué tenemos hoy en día? Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había crecer ¿Cuánto tiempo pasará para que te fijes en Mi? Para que puedas darte cuenta de esto que siento por ti Ya no es una simple amistad, ya no te veo como amiga Pues poco a poco me enamore y hoy lo que siento es amor por ti Y estoy a punto de gritar que te amo locamente Y es que yo ya no quiero tu amistad, quiero tu amor Pues ya no puedo soportar este enorme silencio en mi interior Y ese temor de no decirte que te amo Y es que ya no puedo más seguir fingiendo lo que ya no es Ni disimular más que te quiero como amiga Estoy a punto de gritar que te amo locamente Y es que yo ya no quiero tu amistad, quiero tu amor Pues ya no puedo soportar este enorme silencio en mi interior Y ese temor de no decirte que te amo Y es que ya no puedo más seguir fingiendo lo que ya no es Ni disimular más que te quiero como amiga Cuánto tiempo pasará para que se te ablande el corazón Ay amor, por favor dime que sí Y así es el sabor 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 Tengo tanta gente en las calles Con prisa y sin ganas Busco tu rostro Busco un poco de amor Busco tu rostro Recuerdo la tarde en que me abandonaste Me tiemblan las manos y tengo ganas de llorar Porque te marchaste Buscándote Buscándote, buscándote, buscándote Te busco entre las calles el amor Buscándote, buscándote, buscándote Donde estará tu cuerpo y tu pasión Perdido y sin ti Voy buscándote Fernández, su récord Goza, goza Viendo a tanta gente en la calle Con prisa y sin ganas Con prisa y sin ganas Busco tu rostro Busco un poco de amor Recuerdo la tarde en que me abandonaste Me tiemblan las manos y tengo ganas de llorar ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste? Buscándote, buscándote, buscándote Te busco entre las calles el amor Buscándote, buscándote, buscándote Donde estará tu cuerpo y tu pasión Buscándote, buscándote, buscándote Te busco entre las calles, el amor Buscándote, buscándote, buscándote Donde estará tu cuerpo y tu pasión Perdido y sin ti, voy buscándote